Por dentro de una forma tío Porque se estará masturbando, japa, dejadlo que acabe Le ha puesto el mismo mapa que antes, ¿por qué? Y el mismo team, ¿por qué? Pues porque es el puto Grey Wolf, tío Puto guerrero Grey Wolf ¿Este tío ahí donde lo ves? Va a comer una de pollas ahora en este combate Oh no, a lo mejor me gana, ahora ya me conoce mi estilo de jugar Eh... no Bueno, lo está intentando, ¿eh? Lo está intentando con todo su corazón Y está poniendo un puto a la batalla, pero... Y me da No hombre, no empieces ya, joder Pero si me estoy defendiendo, tío Madre mía, cara Yo creo que en vez de aprender a jugar hay una... Le tiro del cable Yo te lo juro que le tiro del cable Si sigue así, le tiro del cable Un poco para grabar, tío Un poco para grabar, tío Mira Oh Mira eso Venga, pilla Trozo mierda Yo tengo que mirar ¿Cómo no lo ves? Bueno, en realidad sería niño Pero... Pero como es cojo ¿Y me nuevamente no? Ya está Hay que tener esta Me gusta que me hace stun Mejor no lo digo a las veces Amigo eres malo tío deja de pegar saltos de mierda eres cojo venga puto manco de mierda tantos saltitos Es un puto can curón fermo mareado Un puto fermo no cae salido que andas al dios que se tiene Eee, te pierdas bro Me estás tocando un tanto la polla Que eres malo Puto saltarín de mierda Reza para que no te pille ahora mismo Madre de la mierda de la mierda No te pille ahora mismo 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 ¡Maldrío! ¡No hay lugar! ¡Maldrío! ¡Maldrío! ¡Ay, aj, aj! ¡Nos tenemos aquí! Paa para pa 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 Río... Dios está-�, os vendor es la madre Que moda personale ¡Suscríbete al canal!